bueno que mira hay una mujer más ser una broma de una de una y esto que era esto grabar todas las reacciones va para esa la ley hola amiguita una pregunta estoy perdido estoy está en el norte de barranquilla y ahora es que la dirección por acá me confunden mucho a donde quedan los otros comerciales que estén más cerca te confunden como a mí si estás confundida porque no sé te distraigo porque no sé que te distrae si yo estoy normal que tengo la ropa no sé si es la ropa o tendrás algo ahí le portó la cartera que es muy grande no es que no había ahí hace poquito pues se me perdieron los documentos la cartera se perdió todo no tengo nada que te puedo ayudar yo creo que estás pidiendo un in drive o algo está esperando a alguien bueno para que te dedicas tú no sé que te veo muy linda aquí para que entonces pues no sé una cita por ahí está esperando el carro pero si quieres lo cancela y te acompaña si me acompaña es que no me va mucha pena porque me estás mirando aquí me estás intimidando porque y quien te manda a tenerlo también sigue pero yo que tengo grande yo creo que es tan inteligente un poco a ver acá y está muy lejos del centro comercial de acá no está cerca no ven acá y si te invito a salir y eso se puede tocar no me tiene nerviosa yo no estoy sudando frío y todo a mí entonces acompañación la compañía si quieres no se pide un in drive si estamos serios pues podemos ir caminando no sé por mí caminando me gustaría pasar más tiempo conmigo porque si apenas me conoces y no sé ya te gustó y todo y de paso me dicen dónde quedan los hoteles por aquí para y bueno no sé vamos